¡Los buenos tiempos! Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Tu bañero le decía, van a hacer todo el calor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño, vino Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Tan feliz y tan soñada Una tarde de aguacero, un paraguasoledad Se mueva la chiquilla, iba calladita ya Al llegar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con asiento de calor ¡Cómo dice el primo! Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que soy bocada, si tú quieres que te tape Tan feliz y tan soñada Ahí quedó El de Monterrey Para el mundo Nos vemos en liberación ¡Gracias! Tápame, tápame, tápame ¡Liberación!